¿Te ha ocurrido que no entiendes por qué un curso responde mejor que otro? ¿Que no conectas con un grupo de estudiantes? ¿O que no entiendes por qué son tan buenos en clase pero no lo reflejan en la evaluación? Pareciera que las soluciones a estas situaciones son, primero, preguntarle a los estudiantes qué pasa y de pronto no obtener ninguna respuesta clara. O segundo, esperar hasta que termine el semestre para revisar los resultados de la evaluación docente. Pero, ¿qué tal si tuvieras otra opción? Una que te permitiera recibir retroalimentación profunda, a tiempo, confiable, confidencial y con el apoyo de expertos en pedagogía. QCD Plus es una aplicación web que permite conocer la opinión de tus estudiantes sobre tu asignatura. Puedes solicitarlo en cualquier momento del semestre y recibir los resultados inmediatamente. Con QCD Plus recibirás el apoyo de un asesor pedagógico, quien mediará la actividad de retroalimentación con tus estudiantes y además te ayudará a orientar y fortalecer aquellos aspectos de la clase expresados en el informe. Este informe incluye información cualitativa y cuantitativa sobre Los resultados de aprendizaje, la satisfacción, la relevancia, la autoeficacia y el compromiso de los estudiantes con tu clase. Así como las fortalezas, debilidades y sugerencias para la asignatura. Si deseas averiguar algo más sobre tu curso, puedes notificarnos y QCD Plus agregará tu pregunta en el cuestionario. Al finalizar la actividad con los estudiantes, tendrás disponible el informe en la app de QCD Plus. Así, sin tener que esperar, podrás revisar, reflexionar y ajustar los aspectos de tu clase que sean necesarios. QCD Plus es la nueva solución a todas las preguntas que tienes sobre tu clase y está disponible para ti.